Mad El zorro El zorro My shake My shake Con cautela Con cautela La dro Ey, ey, la dro Que yo necesito de ustedes Sí, claro, mijo Si todos los negocios que tienen los cerraron a nombre mío No se dan cuenta, yo soy el que está bendecido El zorro se les fue, la gente sabe, la gente sabe que están en un lío Todos los días me vinculan con un culo nuevo, pero es que yo soy selectivo No me importa la raza y el color, pero sí que me pide agresivo Como quiera le meto, le meto una oveja, después ni le escribo De que vale la pinta, si no hay piqueta, lo robo el de nido Ella me lo chupo, po, 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 po Muy buena, ye, 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 ye Adista mi yoli, po, 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 po Me dijeron que era tu mujer, je, je, je Ups Te echaba la lista hace tiempo, ya tengo unos pales Es verdad, no lo hice solo, lo hice con mis fanes Me quieren ver los dios, pero se les odiaron los planes Si yo soy como Vinny Madrid, pues la banda no hay nada que me pare La presión ante ustedes, yo sigo subiendo la peak Otra portada, otra fashion week Andaba por la med, ¿dónde ustedes están? Solo el conejo, yo vi Trabajen cabrones, trabajen cabrones, porque yo les meto a Uti Tengo casas que yo ni las vivo Las tengo en el hotel como la concha Ando en Nueva York, primera Vila viendo como chuga los ponchas Si quisiera, seguíla y tenla pa' cortar Pero no soy balache, lo muerto se va a respetar Ni capo, di capi, si el género fuera a Sicilia No me van a replicar Más de cincuenta millones de oyentes Uno de los pocos en llenar dos veces el irán No se vistan que no van Tú no los ves nominados porque menos play ya lo dan Se les está hundiendo el barco Como el Titanic Van a tener que darle al botoncito de puny A mí me protege a dios Y la que tengo en la funny suena Hasta todo De nombre yo le paso a la Yanis Ok ¿Qué vas a decir cabrón? Soy Rau F*** Rau Alejandro E yo Rau Muchos tirando Pero se han quedado sin bullets Tengo los pies en la tierra aunque pase más tiempo en las nubes Oh Nunca fui tres, nunca fui dos, siempre fui el uno Soy un mutante, no me comparen con ninguno Hace tiempo me alejé, no me dejé encontrar, soy el ticuno De tanto que subestimaron me he vuelto un edicto a apostar como bruno Y ya por cincuenta Se multiplicó el millón Una nueva empresa, otro real estate Ya vamos pa' el billón Yo si tengo plata pa' costear en la B Amor y leyenda es la única misión Ella me lo chupo, po, 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 po Montana, yeah, 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 yeah Adicta mi Lollipop, po, 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 po Me dijeron que era tu mujer, ja, ja, ja Oops